Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Maraví, represento al grupo Montalvo, empresa líder de salones de belleza a nivel nacional con 18 años de experiencia. En esta oportunidad estamos presentando el formato de franquicias de Montalvo Formen. Tenemos actualmente 13 franquicias a nivel nacional, en las cuales nosotros ofrecemos no solo el tema del cuidado de cabello, sino el cuidado integral del hombro. Entonces, si usted quiere invertir en algo seguro, algo rentable, al corto plazo, invierta con nosotros y los esperamos en nuestras redes sociales para que puedan contactarnos.